los juegos de verano París dos mil veinticuatro aquí en Lobo TV cápsulas informativas todo el día con deportes, sedes, calendarios y el medallero, y el resumen diariamente a las diez de la mañana. No te pierdas toda la información de París dos mil veinticuatro aquí en Lobo TV. Hola, muy buenos días y bien bienvenidos a resumen de París dos mil veinticuatro, mi nombre es Ani Sepúlveda. Yo soy Katy Armendariz y aquí te traemos lo que ha estado pasando con los atletas, con las competencias, entonces no te vayas, no le muevas, que aquí te traemos lo más importante. Oye, la verdad es que estamos muy felices y despertamos de una manera increíble y maravillosa porque tenemos otra medalla para México, otra medalla para México, y creo que ya lo veíamos venir en el en el hecho de que el pronóstico eran grandes sobre Osmar Olvera, que no solamente nos regaló ya la medalla de plata en sincronizado, sino que ahora él dice también puede un individual como de que no, y nos regala una medalla de bronce para México, y qué padre, qué increíble de este hombre, que pues gana bronce, y es que imagínate Katia que este clavadista, Osmar Olvera, de esta manera se convierte en el primer hombre mexicano en cuarenta años en ser doble medallista en unos Juegos Olímpicos, o sea, es algo espectacular, ya sabemos que consiguió su segunda medalla en estos Juegos, con lo que México ya suma cinco preseas en la justa, el mexicano, quien también junto a Juan Celaya se colgó la plata en clavados de tres metros sincronizado, ahora ha repetido el podio de la misma prueba, pero individual en la que terminó con la medalla de bronce, también Osmar sumó en total de quinientos punto cuarenta puntos, y se quedó solamente a cuarenta y tres unidades del chino, que revalidó el título de campeón olímpico que ganó hace tres años en Tokio, y completó el podio el otro chino, también, su en win one, que repitió la misma medalla de plata que logró hace tres años en Tokio, entonces la medalla de Osmar consiguió, que consiguió en esta prueba de tres metros, se convierte también en la quinta presea de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, lo bueno y lo positivo de todo esto es que ya superaron la cifra de lo que se había conseguido en Tokio dos mil dos mil veinte, lo que estuvieron cosechando cuatro medallas, y sobre todo que todas fueron de bronce, y en esta ocasión, pues México se estrena en el medallero desde, ya sabes, el tiro con arco que mencionábamos, con judo, y ahora con Juan Zelaya y Osmar Olvera, y por supuesto, Osmar Olvera en individual, estaremos pendientes también en esta asegurada medalla que tiene Marco Verde, que es lo único que tenemos en espera, ¿no? De saber si son cinco medallas, pero saber de qué color es la medalla de Marco, pero pues los clavados de Osmar definitivamente creo que es algo impresionante, de hecho, con la sumatoria que tuvo al final de sus seis clavados en esta final de trampolín tres metros, era aproximadamente como muchísimos puntos despuesito, justamente del cuarto lugar, o sea, ya Osmar para su sexto clavado, ya tenía prácticamente segura su medalla de bronce, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el mexicano anda con todo, y nada más con decirte, Katia, que tiene veinte años. Veinte años, ¿sabes lo que estábamos viendo ahorita en la mañana? Que con veinte participando hoy en los Juegos Olímpicos, estando allá, dando todo de él, y con ya con su medallita, ahora sí se puede regresar en paz y a gusto, y descansar, porque ya tiene su medallita. Oye, no solamente tiene una medallita, sino que tiene dos medallas en estos Juegos Olímpicos, y la verdad, no es cosa fácil, como decíamos, ya se convierte en este sexto hombre mexicano, atleta mexicano, después de cuarenta años, en conseguirlo, y no es fácil, y estaremos pues pendientes, ¿no? De también, que sigue para la delegación mexicana, porque como te digo, todavía clavados, están en participación, lo cual nos llena mucho de orgullo, porque este es un deporte en el cual México siempre ha sido un exponente grande, y de hecho, el deporte con más medallas que le ha brindado a México, es los clavados. Entonces, todavía hay personas en competencia, el caso de las chicas también, en esa misma prueba, tres metros trampolín, en donde tuvieron una semifinal el día de hoy, tempranito, en la madrugada, y ya tenemos preparado la final. Estoy hablando, nada más y nada menos que, de Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo, que son las que estamos viendo por acá en pantalla, y que justamente, pues fue Alejandra Estudillo, quien vive su primera experiencia olímpica en París dos mil veinticuatro, la que avanzó a la final en trampolín de tres metros individual, luego también de clasificarse como quinto lugar en esta semifinal. Esto es algo muy bueno, porque sabemos, por ejemplo, Osmar se clasificó en cuarto y al final de cuentas consiguió la medalla de bronce, entonces quiere decir que no está lejos, Alejandra Estudillo, de estar peleando por una medalla por ahí. También el caso de Aranza Vázquez, que, híjole, fue víctima de un error propio en la cuarta ronda, que pues le costó, tristemente, el pase a la pelea por medallas. Durante este evento, justamente Alejandra presumió toda, todo lo impresionante en el escenario, la mexicana tuvo una destacada participación en las tres sumas, 317.5 puntos en la semifinal, y esto, pues ya le valió un lugar por la medalla. Esa competencia de la clavadista de diecinueve años fue regular. Creo que abrió su participación con un salto muy interesante, que le dio cincuenta y siete puntos. Su mejor ejecución llegó en la tercera ronda, cuando tiró un gran clavado de dos y medio vueltas mortales inversos. Entonces, creo que la esperanza de una final olímpica para Aranza Vázquez terminó con un cuarto clavado que cayó de espaldas, y esto es triste, porque no recibió calificación alguna, y es por eso que nosotros, cuando veíamos la competencia, notábamos que les daban puro ceros los jueces como tal. Entonces, en cuanto salió la alberca, la mexicana incluso levantó la mano para dirigirse a los jueces, para darle una oportunidad, para ver si le daban una oportunidad de volver a tirar el clavado del público, pues pensó que estaba disculpando, pero la competencia, pues a pesar de que se detuvo por algunos minutos, y lo que alegaba la Baja California no procedió, tristemente, entonces Aranza Vázquez cerró de esta manera su participación después de una ejecución muy interesante, y que se llevó el aplauso del público al salir del agua, pues claramente rompió en llanto, no, tristemente para Aranza, que no estuvo en sus posibilidades el estar peleando por una final el día de mañana, y el caso de justamente esa mujer, Alejandra Estudillo, que tiene 19 años, y que aún así la vamos a estar viendo y disfrutando la final del día de mañana, estaremos pendientes, porque ya sabemos que esta nueva generación de clavadistas traen todo el potencial increíble para poderse llevar y luchar por una medalla en estos Juegos Olímpicos. Sí, imagínate que para una, lo importante que debe haber sido que sean sus primeros juegos y que avanzó demasiado, y bueno, por otro lado, pues también es muy lamentable que pues no se le haya dado como esta otra oportunidad de volver a hacerlo, pero al menos pues sí lo logró, logró dar lo mejor de ella, que es lo que también importa, entonces pues se puede quedar con un buen sabor de boca. Así es, totalmente de acuerdo, y es que hubo también muchísimas participaciones acerca de los mexicanos, como sabemos, estuvo también el inicio de ya esto, esta participación, o este deporte que es pentatlón moderno, que como su nombre lo indica, es un deporte de cinco deportes, cinco deportes que incluye el pentatlón, y que por ahí vamos a tener a nuestro abanderado mexicano, que como te contaba Katia, es hermano del que nos dio tanta alegría por ahí en Río dos mil dieciséis, con una medalla de bronce, y que seguramente va a estar luchando porque el legado continúe en ese sentido, en esa familia, estaremos pendientes de qué sucede, pero también tenemos que hablar acerca de este mexicano que estamos viendo en pantalla, que efectivamente está dando mucho que hablar y que teníamos la esperanza, no, de que se vaya y se colara a las semifinales, estoy hablando de Tonatiuh López, que termina el primero en su hit de repechaje, y de esa manera avanza a las semifinales, este mexicano que yo consideraría que dominó de principio a fin la carrera, y pues ya tiene todo para buscar avanzar las finales del atletismo, Tonatiuh López regresó a este estadio de Francia para el repechaje de los ochocientos metros en atletismo en París dos mil veinticuatro, y creo definitivamente que lo hizo en gran forma, porque este mexicano terminó primero en su hit, y avanzó a las semifinales de esta rama del atletismo, justamente antes de la del de España, Adrián Ben, que entró en lugar dos, entonces el mexicano dominó de gran forma el repechaje, pues desde un inicio tomó la delantera, y en la recta final presionó solamente un poco más, y aguantó la presión de sus contrincantes para poder clasificarse para las grandes semifinales en busca de poder avanzar a la gran final ante los mejores del mundo, este mexicano se puso a corredores importantes, la verdad es que sí, y el mexicano va a avanzar a estas semifinales, entonces para poder darle toda la buena vibra será el día de mañana, cuando regresen actividades el día viernes, ya donde se vivirán las semifinales de los ochocientos metros en atletismo en pista, su hit estará aproximadamente a las tres de la mañana de aquí, entonces creo que le podemos seguir muy de cerca a Tonatiuh López, que no son sus primeros Juegos Olímpicos, y que definitivamente va a buscar llegar a la gran final de los ochocientos metros, la verdad es que se le ve muy concentrado, y esperemos que esto le funcione para poder seguir adelante en esto. Así es Ani, por acá otra información, ya sabemos el río Sena, que tiene mucho de que hablar, sigue siendo una polémica muy muy grande, y es que bueno, el martes World Aquatics, que es el organismo que es el encargado de organizar las competiciones de natación, decidió cancelar la sesión de práctica para la maratón acuática en el río Sena, porque alegaban que el agua estaba muy sucia. Los entrenamientos para el triatlón también fueron afectados y pues se pospusieron varias veces, y a pesar de estos problemas y los recientes incidentes, la organización confirmó que las competiciones de maratón de natación, que están programadas para hoy y para mañana, siguen en pie, pero los organizadores aseguran que se podrá llevar a cabo sin problemas, porque el clima al parecer está favorable. Por otro lado, pues en caso de que el río no esté en condiciones para las pruebas faltantes, pues las opciones es mover las competiciones al estadio náutico en Baires Sur Marne, que está a unos 35 kilómetros de París. Esto porque la calidad del agua ha sido muy preocupante y pues la selección de Bélgica decidió no competir en el triatlón mixto, después de que una de esos atletas tuvo que ser hospitalizada debido a una infección causada por una bacteria, esto lo hablábamos hace unos días, que supuestamente dicen que fue después de haber participado, pero la ministra dice que no, que ya estaba enferma, que ella misma se metió al río y que todo súper bien. Y pues bueno, hay otros atletas que dicen que participaron en el triatlón femenino y que expresaron su preocupación por esta situación y que describen que el agua está extremadamente sucia. Entonces, pues a lo largo de todos estos juegos de todas, de toda esta semana y de la semana pasada, se ha visto el tema del río Sena, que está muy sucio, que fue sin duda es como la polémica que más grande que hasta ahorita tiene París 2024, que es el río Sena, que está muy sucio, que no está muy sucio, que lo que dice la ministra, lo que no dice la ministra, lo que dicen las atletas, lo que no, entonces, pues yo creo que todavía hasta la final vamos a seguir viendo temas referentes al río y por acá, por este lado también que dicen, no, pues los vamos a cambiar y creo que eso es algo que se debió de haber hecho desde un principio, no, o sea, ver la manera de mover, de mover, de cambiar la ubicación para que los atletas pudieran competir en un lugar un poquito más sano, más sano y que con, pues con menos bacterias, ahora sí. Sí, totalmente, y de hecho, el día de hoy temprano sí tuvimos la prueba de aguas abiertas, justamente las, la femenil, y pues estuvo por ahí participando una mexicana que quedó en el lugar número trece y que a ella le preguntaron claramente, ¿no?, en los medios de comunicación y demás, justamente por esta viralidad y esta crítica acerca del río Sena, de qué te pareció, tú qué sentiste, ella dijo y mencionó que para ella no se sintió para nada sucia, que todo estuvo bien en ese sentido y incluso mencionaba, ¿no?, que han, han estado, tenido que participar en lugares mucho peores, en copas del mundo, en mundiales, en donde verdaderamente está sucia el agua, en donde ahí tuvieron que participar, pero como no están los reflectores en este tipo de copas del mundo y en estos Juegos Olímpicos, sí, es ahí donde hay la diferencia, en donde tienen que poner atención, ¿no?, en todas las competencias y no solamente en esos que son los Juegos Olímpicos, que sí, obviamente, se entiende que porque es la justa más importante, la justa veraniega más importante, pero que pues deberían de tomar en consideración todo el tiempo y en todas las competencias. Así es, Ani, y así la información hasta ahorita del río Sena, vamos a un corte y regresamos con más. Estamos de regreso en esto que es resumen de París dos mil veinticuatro y bueno, seguimos platicando de cómo les está yendo a todos los mexicanos y a todos los atletas en estos Juegos Olímpicos de París y luego ya platicamos, Katia, que ya comenzaron deportes, ingresaron o empezaron los deportes, algunos que nos emocionan sobremanera, alterofilia, pentatron moderno, los cuales pues ya van a cerrar de alguna manera esto que son dos semanas y cachito lleno de mucha emoción y muchos récords y demás, entre ello pues te contaba también que estaba el pentatron moderno en donde estaba Emiliano Hernández, en donde también está las chicas, que hoy es el primer día y como su nombre le indica, son cinco deportes, por lo cual va a tener una variedad de días en donde estaban participando, clasificándose obviamente, y ya al final es una carrera en donde ya sabremos quién se lleva una medalla por ahí para México. Así es, Ani, y es que ya estamos, pues ahora sí que a días de muchas finales, de muchos deportes que ya, pues que ya van a concluir muchas competencias que ya van a terminar, entonces estamos ahora sí en lo más emocionante de París dos mil veinticuatro. Todo, todo es emocionante, y es que luego hay muchos que piensan que se termina todos los, o sea, un deporte en específico, y no, la realidad es que en todos los Juegos Olímpicos hay diferentes tipos de deportes, entonces es por eso que siempre es emocionante, cada uno de los días tiene su alguito que nos emociona de sobremanera, el caso por ejemplo también que tenemos que hablar que nos llena mucho de emociones, de buenos y de malos, de preocupaciones, y de todo un poco, y es el caso por ejemplo de un atleta etíope llamado la Mecha Hirma, que uy, creo que a todos o a más de uno nos tocó y nos dio un sustazo, porque este que tuviera el récord en esta prueba que justamente él estaba participando, fue hospitalizado porque tuvo una caída tremenda, una caída tremenda, y pues yo creo que nos damos cuenta como todos los deportistas entregan el todo por el todo en cada una de las disciplinas, y hoy en París esta no fue la excepción, porque pudimos ser testigos, yo creo Katia que fue uno de los momentos más escalofriantes, podríamos llamarlo de alguna manera, lo que sufrió la Mecha Hirma, porque tuvo una caída que lo dejó inconsciente, inconsciente, y tuvo que ser llevado en camilla a la ambulancia, y posteriormente fue hospitalizado, parte del reporte médico dice que tuvo una dura caída y aún no ha recuperado completamente la conciencia, actualmente ha sido llevado al hospital para recibir tratamiento, aunque no tiene amenaza de vida, necesitaba algo de tiempo para recuperarse, como mencionó su entrenador Evisa Negues Gelatu, entrenador pues ya de este etíope que tiene 23 años nada más, y que tiene también el récord mundial que ya les estaba mencionando, pues aparece este hombre en el sitio de World Athletics, como parte del directorio de los representantes de atletas, y fue él quien le dio a conocer al mundo el estado de salud de Hirma, ¿no? El mundo entero yo creo que todos estamos en vilo, ¿no? Para saber qué está pasando por la salud de este etíope, quien estaba cerca de culminar la final de los tres mil metros con obstáculos, y pues es como tuvo una caída bastante fuerte, ya está pasando el video en redes sociales, la verdad es que sí es algo muy duro de ver, para que tomen en consideración eso cuando te lo topes por ahí, y este final de tres mil metros transcurría con normalidad, luego la mache estaba en el grupo puntero con los tres medallistas, faltaba poco menos de cuatrocientos metros ya para culminar la prueba, pero uno de los obstáculos no lo pudo saltar como debía para superarlo, y cayó de forma estrepitosa, Cate, imagínate que no pudo ni meter las manos, entonces definitivamente la imagen dio vuelta en el mundo, los servicios médicos acudieron lo más pronto posible para auxiliar al etíope, obviamente, le colocaron este cuello ortopédico que conocemos para inmovilizar la zona del golpe, y se retiró en camilla hacia los vestuarios. Instantes después informaron que sufrió una conmoción cerebral, pero pues la imagen dejó sin aliento el mundo del atletismo, la verdad es que fue algo impresionante de ver, y creo que todos estábamos con nuestro corazón a tope diciendo, es que eso es parte de cosas que no podemos controlar muchas veces, y qué triste que le sucedió a este etíope, y estaremos pendientes sobre todo por su salud, y sobre todo creo que es algo muy triste porque era uno de los punteros, como te digo, tenía el récord mundial, entonces esperaba grandes cosas de él, acababa de conseguir este récord hace unos meses donde estuviera participando el mundial justamente donde van muchas delegaciones de atletismo, entonces pues triste, se esperaba una medalla olímpica para él, ya no va a suceder, y ahora lo que esperamos es que esté bien de salud. Así como dices, Ani, pues es que son gajes del oficio, y a veces no, las cosas no son hechas a propósito, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, todo pasa por algo también, eso hay que tenerlo muy claro, pero lo bueno es que no fue algo mucho más grave, o aún más grave de lo que ya es, entonces, pues por el momento estar pendientes de su salud, de cómo le va a ir, qué le van a decir los médicos, y pues nada, pues ahora sí que a echarle ganas, ya no te queda de otra más que levantar la cara y decir, gajes del oficio, le sigo dando. Vamos a platicar un poquito de qué está sucediendo con LeBron James, oye, y sobre todo con todo el equipo de básquetbol masculino, ¿por qué? Pues porque justamente el Team USA, o el Dream Team, como es mejor conocido, y su escuadra de todos los jugadores de la NBA, es totalmente favorita en esta competencia de básquetbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde arrancaron desde temprano, de hecho es uno de los deportes que arrancaron aproximadamente desde la primera vez, o desde antes de la inauguración, y que ahora se va a estar llevando a cabo la semifinal. Estados Unidos, que es cuatro veces campeón defensor de la medalla de oro olímpica, definitivamente es favorito otra vez, pero el campo podría ser el más fuerte de la historia, porque este Team USA, o este Dream Team, está liderado por LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, entre varios astros importantísimos, y ya sabemos que finalizó primero en la fase de grupos, que era el grupo C, seguido de Serbia, con también el tres veces MVP de la NBA, Nicola Jokic, Sudán del Sur y Puerto Rico fueron eliminados, y tanto el Team USA como Serbia ganaron sus partidos de cuartos de final para asegurar volverse a ver en la semifinal. Entonces va a estar muy interesante, va a ser, o sabemos que el Team USA ganó el enfrentamiento en la fase de grupos por marcador de ciento diez a ochenta y cuatro, entonces no se espera menos para este gran partido, y por su parte estará también el la final de Francia y Alemania, que en estos momentos está llevando a cabo este gran partido, disputando el boleto a la gran final, luego de que ambos superaron los compromisos de cuartos de final contra Canadá y Grecia, respectivamente, sabemos que por ahí tenemos a grandes en Grecia, por ejemplo, liderado por el dos veces MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, que no pudo lograr que su equipo siguiera la siguiente ronda, y pues estaremos pendientes, ¿no? Para todo lo relacionado con ese torneo, porque en los Juegos Olímpicos se vienen grandes cosas. Ya están las semifinales, el día de hoy estarán, está enfrentándose Francia y Alemania, y más tarde va a estar enfrentándose Estados Unidos contra Serbia. ¿Quién ganará? Probablemente Estados Unidos, es el más favorito, y sobre todo porque tiene más jugadores de la NBA, a pesar de que sí tienen algunos MVP muy interesantes por ahí, estaremos pendientes, Katia. Sí, hemos hablado de que Estados Unidos, pues, trae con todo para estas competencias, sí trae bastantes. Ayer veíamos cómo quedaba entre China y Estados Unidos en el medallero, entonces, pues, yo sí le tengo bastante fe, no dudo que, o sea, si ganan, no sería una sorpresa, o sea, no sería una sorpresa, pero sí sería un, bueno, lo volvieron a hacer, lo volvieron a hacer. Y hablando del medallero, justamente, ¿qué te parece si vamos con Abraham y que nos platique un poco de cómo está el medallero hasta el momento? ¿Qué tal, Ani? ¿Qué tal, Katia? Un saludo a todos en sus casas también. Vayamos a revisar el medallero del día de hoy. Las cosas no han cambiado mucho, Ani y Katia, pues los puestos están intactos. Destaco el crecimiento de cantidad de medallas, pues Alemania ya tiene 18, Países Bajos, 20, Italia, 27, Japón tiene 31, Corea, 27, Gran Bretaña, 49, Francia, 51. Y en los primeros tres puestos está Australia, con 18 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. En total, 41 medallas. En segundo lugar está China, con 65, siendo 25 de oro, 23 de plata y en primer lugar, Estados Unidos, con 27 de oro, 35 de plata y 32 de bronce. Dando un total de ya 94 medallas. Nos vemos el día de mañana con más resultados. Muchísimas gracias, Abraham, y es que efectivamente, ¿no? Como lo habíamos platicado, ya se están dando muy, muy, muy duro todas las delegaciones y todos los países para saber quién es el rey de todas las medallas en estos Juegos Olímpicos. Que hasta ahorita, hasta el momento, pues, Estados Unidos ya va de gane con la corona y pues ahí está China, pero aún, aún quedan competencias, aún quedan mucho, mucho, entonces, todavía tienen tiempo para recuperarse, para ver si China vuelve a alcanzar a Estados Unidos o no. Así es, todavía nos falta ingresar justamente esta medalla que consiguieron en clavado China. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos que todavía se espera en básquetbol, a lo mejor una medalla de oro, que es lo que más prevemos por ahí o que el pronóstico lo dice. Y también, justamente, muchos más deportes. Pero, Katia, el día de mañana tenemos justamente muchísimo, muchísimo hay que platicar. Por ahí vamos a tener aclavados ya individual, plataforma 10 metros, Randall Willards, Kevin Berlín. Por supuesto, el de 800 metros en la semifinal, que es el que platicamos ahorita más atrasito. Jesús Tonatiuh también. Y, pues, claramente, uno de los más grandes peleas esperadas siempre es el caso de Marco Verde, que va a estar peleando el día de mañana a la 1.30 aproximadamente de la tarde, en donde ya sabremos por fin si es medalla de plata o medalla de oro, lo que nos va a regalar el mexicano para esta delegación. Y, sobre todo, después de, ¿cuánto? Ocho años. Ocho años que no se había conseguido una medalla en boxeo en estos Juegos Olímpicos. Recordamos que en Ríos, mil dieciséis, un chihuahuense, justamente, Misael fue el que le dio una medalla de bronce a México. Y ahora no sabemos de qué medalla, de qué color va a ser lo que Marco Verde va a ser. Bueno, el día de mañana, bien pendiente, también tendremos final enclavados con, justamente, Alejandra Estudillo, que ya estábamos diciendo en trampolín de tres metros que todas las cosas pueden pasar. Así que, ya saben, no se lo vaya a perder por nada el mundo para que mañana esté a la par con nosotros en toda la información, porque el tiempo ya se nos ha acabado, tenemos mucho de qué platicar, pero bueno, hasta el momento es lo que les tenemos y les agradecemos que estén junto con nosotras en esto que fue el resumen de París dos mil veinticuatro. Hasta mañana. Los Juegos de Verano París dos mil veinticuatro, aquí en Lobo TV. Cápsulas informativas todo el día con deportes, sedes, calendarios y el medallero, y el resumen diariamente a las diez de la mañana. No te pierdas toda la información de París dos mil veinticuatro. Aquí, en Lobo TV. París dos mil veinticuatro.